¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Háganlo ahora sin las labios para ver si tiene el mismo efecto en el público. Ay, no. Algo imposible. Tia Yane, venga a bailar con nosotros. Tia Yane, usted va a bailar con nosotros hoy. ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¿Qué va a bailar? Bien enojada la Tia Yane, va. ¿Qué quiere? Pero va a ser en el entretiempo, díganle, para quejas. Vos, no lo obligan a la Tia Yane por esto. No, no, no lo obliguemos. Yo estoy bien emocionada por que esto empiece, por que esto yo sé que va a ser recorrido. Ah, pero ahorita como, bueno, ahorita estábamos en descanso, éramos amigas, ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya no. Ya no, ya no, pen, 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 pen. No lo intentes en el casa. No lo intentes en el casa, pen, pen, pen. ¿Qué? ¿Qué? Selena, estoy grabando. Ay, perdón, ¿qué querés nada? Selena me enseñó una canción para que no se vea este juego. Selena. 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 Selena, ¿eres tú? Camila. ¡Cámy! Selena. ¡Ah! ¡cription! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Con tanta amor! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí también! ¡Mamela mía! ¡Es la que le cambia la lengua! ¡Diga a ti! ¡Mamela que le cambia la lengua! ¡No te descanto! ¡Majos! 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 ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡No me gusta con la masa! ¡Sí! ¡Se manchó! ¡Ese le manchó! ¡Es que como Selena Quintanilla manchaba los micrófonos! Yo pensé que estaba cantando y se le manchó aquí. ¡Se le manchó! ¡Aquí quedó el de Selena! ¡Ah! ¡Yo creo! ¡Mirá! Yo creo que Selena reencarnaba allí. ¡Majos! ¡Majos! ¡Ah! ¡El cuerpo! ¡Majos! ¡Majos! ¡ bridgez, vueltas! ¡La sigla como van a ir! ¡La Shakira! ¡ according to Jacku va a presentar! ¡Y también para que este partido! ¡Muanyes señores! ¡Tenemos comunidad especial! ¡ 코�ANK! Como la flor Paquita la del barrio Paquita la del barrio Paquita la del barrio Ozuna Meipul Meipul Que ha venido aca desde México Que ha venido aca desde México Que yo ha venido mucho El Muki Cosculluela No sabe ninguna de esas Llega la vida Y yo sin ti En esa soledad Lo que te he perdido No sé dos veces Pero en verdad Por tu felicidad No sé dos veces Pero en verdad Por tu felicidad La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Y Juan Sí Y para sus hombres y por manos que se muero cantando en su troca. ¡Tiene jabón cabrón! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me hace una vez que no dejes que más no puedo! ¡Yo nunca! ¡Nunca había llorado! ¡Por Mario! ¡Aguarde! ¡Por dolor! ¡Aguarde! ¡Libre! 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 ¡Muy bien! ¡Libre! 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 ¡Y por aquí también tenemos a Claudio Ducá! ¡Libre! 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 ¡Y también tenemos a Claudio Ducá! ¡Wow! ¡Y también está aquí! ¡Y también está aquí! ¡Libre! ¡Libre! ¡Yo sé, amiga que así suena! ¡También tenemos a... ¡Ahhh! ¡Y también tenemos a... ¡Angeladina! ¡Me estoy enamorando! ¡Dale, ve! ¡Angeladina! ¡Te llevo rota! ¡Ahhh! ¡El bonito! ¡Otro episodio! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Colidado! ¡Esperación! ¡Mamá! ¡También tenemos a... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Eres de los dos! ¡Garra, viega! ¡Garra, carra! ¡Garra, carra! ¡Garra, carra! ¡Garra, carra! ¡Garra, carra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una loba! Yo no soy una loba, no No, no voy a loba, no, no ¡Vaya! Pero está haciendo producción que ya empezamos por cinco meses ¿Qué le pasó esta canción? ¡Qué le pasó! ¡Yo voy a cantar! ¡Muchas artistas! ¡Vaya! ¡Saquemos las dos pelotas! ¡Vaya! ¡Saquemos las pelotas! ¡Muchas pelotas! ¡Muchas pelotas! ¡Las dos, las dos, las dos! ¡Muchas pelotas! ¡Muchas pelotas! ¡No, no! ¡Muchas pelotas! ¡Qué chivo! ¡Equipos! ¡Tenemos árbitro nuevo! ¡Una árbitra! ¡Árbitra! ¡Una árbitra! ¡Una árbitra! ¡Una árbitra! ¡Una árbitra, por favor! ¡Tenemos la ejercicios de plantas de... ¡Tenemos traje! ¡Tenemos traje! ¡Tenemos traje! ¡Selante traje! ¡Pero es saber que tenemos una voz fuerte! ¡Porque es una mujer! ¡Bravo, bravo! ¡Como se tiene que parar! Pero miren, miren. Los hombres son machistas, como están presentando a una mujer. ¡Miren por allá! ¡No! ¡Con la orden! ¡Va! ¡Va! Ahora, les presento a la nueva candidata. ¡Ella es seria! ¡No va a tira! ¡He contenta! A las tarjetas no le tenía miedo, a las dos pechadas, sí. Todo iba bien, pero a todas las pechadas me asusta. No, 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 no. No, 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 no. También los saques laterales, si van a valer o no van a valer, lo que pasa es que allá hay gente y no es lo mismo allá que aquí, pero va a ser muy lento, si valen va a ser muy lento el juego. Allá sí, allá en las partes donde no se alcanza el balón y allá también, allá donde no se alcanza el balón y aquí donde no se alcanza. La expulsión por dos minutos.